La Iglesia Buenas Nuevas, la gran comisión, se establece en su nuevo edificio, de la avenida Pedro Diez, número cuarenta y cuatro, metros Oporto y Vista Alegre. En esta nueva temporada, entramos en un gran desafío. Jeremías treinta y dos veintisiete dice. He aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Ven y forma parte de lo que Dios está haciendo en la ciudad de Madrid. Iglesia Buenas Nuevas, la gran comisión, alcanzando lo no alcanzado. Todo es posible. No hay nada. Cuando dije nada, es nada para aquel que cree. Jesús le dijo a Marta, Marta, cree solamente. Y mandó y dio una orden y dijo, quiten la piedra. Marta se asombró y se asustó y dijo, tienes cuatro días. Cuatro días era el pronóstico de que ya el cuerpo tiene que estar deshaciéndose adentro. Y el sentido común humano habla de que es imposible de que haya una luz de esperanza. Y dice, quiten la piedra. Hay algunos predicadores que dicen la de la incredulidad o no sé, pero había una piedra y había que removerla. Yo no sé cuál tendrá que remover tú, si es la de la incredulidad o la que tiene paralizado el proyecto en tu vida. Pero quiero decirte que aún después de cuatro días, el Señor dijo, Lázaro, ven, sal fuera. Y quiero decirle que Lázaro resucitó de entre los muertos. Si Él lo hizo, hoy todavía lo puede hacer. Solamente tienes que creerlo. Únicamente. Amén. Gracias le damos al Señor. Gloria a Dios. Amén y amén. Puede tomar su asiento, querido y estimado. Gracias, queridos. Gracias, Jessica. Gracias a los adoradores. Aleluya que están acá glorificando el nombre del Señor. Como ustedes hoy entenderán, hemos empezado una hora antes, una hora antes de nuestro servicio común. Normalmente los días miércoles. Por motivo de que hay que salir más temprano y llegar a casa más temprano por los horarios. Y así no tener contratiempo en el camino de que nadie te pregunte de dónde viene y para dónde va. Y si te preguntan, tú tienes que decir, vengo de la iglesia. Gloria al Señor. Sin problema. Pero para evitar infligir leyes. Que leyes y bueno, las situaciones en las que estamos para cuidar esas cosas y ayudar con el sistema, pues lo hacemos así, queridos y estimados hermanos. Hay muchos que salen un poco más tarde, llegan un poco más tarde a la iglesia, que por eso lo hacemos más tarde, para que el que sale un poco tarde de la iglesia, salga, sale tarde su trabajo, también pueda alcanzar un poco de lo que estamos haciendo en este lugar. Aleluya. Este es un culto rompehielo. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que dije? Un culto rompehielo. ¿Por qué rompehielo? Precisamente porque estamos a mitad de la semana. Y antes y después hay como que una distancia demasiado larga entre el último culto y el siguiente. Entonces, ahí abrimos espacio para que podamos tener un servicio de adoración al nombre del Señor. Amén. Queridos y estimados hermanos, yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Salmo, en el capítulo 22. Salmo 22. Gloria al Señor. Alabado sea el que vive. A todos los que nos siguen a través de las redes sociales, un abrazo especial y un saludo espiritual para todos, para los que están ahí observándonos a través de las redes sociales, poder ser de bendición a sus vidas. Amén. Escuche, queridos y estimados hermanos, hemos cantado un coro por mucho tiempo. Bueno, no sé, los nuevos de ahora, esos coros no los cantan ya. Pero normalmente en los tiempos cuando yo me convertí, solo cantaban, lo cantábamos casi todos los días y toda la semana. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica, que Dios habita en la alabanza, en medio de la alabanza, Dios habita. Y eso se encuentra en el Salmo 22, en el capítulo 3, en el versículo 3. Dice, pero tú eres santo. ¿Quién es el santo? Jehová es el santo. Tú que habita en medio de la alabanza de Israel. Amén. Dios habita en medio de la alabanza de Israel. Amén. Hoy voy a hablar sobre la alabanza, el poder que hay en la alabanza. Amén. Gloria al Señor. Dios anda buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Porque el tal, los tales, el Señor busca que le adoren. Hay gente que confunde la alabanza con la adoración. Y hay sinónimos parecidos, pero cuando tú adoras al Señor, cuando tú adoras, tú te inclinas, tú tienes un gesto de inclinación. Y también utilizas palabras, palabras para reconocer aquello que tú estás adorando. Hay muchas personas que adoran toda clase de cosas, hacen rito de adoración a todo lo que usted no se puede imaginar. Yo he escuchado que hay gente que adoran a artistas que se murieron. Hay algunos que adoran a futbolistas que se murieron. Hay otros que adoran, que se adoran a sí mismos. Son idólatras de ellos mismos. Y se adoran ellos mismos. Ellos mismos se dan preitecía. Ellos mismos son, tienen su propia alabanza, su propio ego, su propio reconocimiento. Ellos son adoradores de ellos. Hay algunos que no se adoran ellos mismos, pero adoran a otros seres. Artistas, cantantes, presentadores de televisión, famosos de Hollywood, actores de cine, de telenovelas. Gente que adora a las personas por causa de. Hay otros que son adoradores de la naturaleza. La adoran. Si ven una hormiga, se le inclinan y se ponen a hacerle cosas. Sí. En la India hay unos lugares donde adoran hasta la rata, hermano. Van a llevarle comida a la rata y son adoradores de rata, hermano. Adoran hasta la rata. Adoran la vaca. Adoran no sé qué más. Adoran tantas cosas, hermano, que terminan, pues ya se puede imaginar, inclinándose a todo ser vivo que hay en la faz de la tierra. De acuerdo. Esos son adoradores que adoran imágenes y cosas. Ahora, los verdaderos adoradores son los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Quiénes son esos adoradores? Los adoradores son aquellos que adoran no importando las circunstancias en las que se encuentran. Hay algunos que adoran dependiendo del estado de ánimo que se encuentran, entonces deciden adorar. El pastor Omar, el otro, no este domingo, sino el de arriba, decía que hubo uno que puso como adoración a su Dios que nunca iba a bajar la mano. A nivel de adoración le iba, le entregó un brazo a su ídolo, de tal manera que prometió a su Dios que nunca jamás iba a bajar ese brazo, que eso era para adorarle a él continuamente. Y de tal manera que el pastor Omar decía que al final del asunto se le quedó con el brazo así porque se unieron, se unieron hasta las coyunturas y andaba con el brazo. Y era así que hacía, todo lo que hacía lo hacía así, porque él decidió hacer este tipo de adoración. Ahora, escuche bien y présteme atención, la adoración cuando se adora, yo tengo que entender la razón por qué yo adoro. Hay a veces que no entendemos la adoración y cuando no la entendemos, pues se nos dificulta ejercerla. ¿Qué fue? ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Gloria a Dios! ¡Cuidado que estamos saliendo en directo, hermano! Están haciendo señas los productores aquí. ¡Gloria a Dios! ¿Puedo fluir? ¡No hay problema! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Yo tengo mi bosquejo aquí adentro, lo tengo, no se preocupe. Usted puede hacer señas y yo sigo con el bosquejo aquí. ¡Amén! Los adoradores tienen que adorar. Y ahora, ¿por qué hay que adorar? ¿Cuál es el beneficio de adorar? El que no sabe por qué adora, se le dificulta hacerlo. Pero el que tiene el entendimiento por qué se debe de adorar y qué causa cuando tú adoras al Señor, cuando tú das una alabanza, cuando tú expresas sentimiento hacia Dios, de palabra, de elogio. Todo eso va unido a la adoración. No estoy hablando del estilo de vida. Estoy hablando de la acción cuando nosotros nos proponemos a alabar algo, a pronunciar palabra de alago a una persona. Cuando alguien en mi pueblo se alababa a sí mismo, le decían, alávate, catreviejo. Gente que se hablaba, hablaban sí, se hablaban también de yo mismo. Entonces, el dicho era, síguete alabando, catreviejo. Es decir que, por más pepillo que te dé, tienes que esperar que otro sea quien lo haga. Pero, cuando echamos a un lado los halagos y los elogios que se le hacen a los seres humanos, las adulaciones que se suelen hacer, hay personas que le echan del trabajo. Ahora, cuando nosotros, los creyentes, entendemos el poder de la alabanza, nosotros vamos a causar un estrago en el mundo espiritual. ¿Por qué se hace un estrago en el mundo espiritual? Es decir, que cuando tú decides abrir tus labios y dar alabanza, tú haces que se activen cosas en el mundo espiritual. Pastor, explíqueme que no entiendo. Mire, ni yo mismo lo entendía. Pero, leyendo la Sagrada Escritura, dice que Pablo y Sila estaban en la cárcel y estaban cantando y alabando el nombre del Señor y dice que se metió un terremoto. ¿A causa de qué? A causa de lo que ellos estaban haciendo ahí en la cárcel. Ojo, estaban en la cárcel, estaban adorando a Dios en vez de quejarse a Dios. En vez de llamar a Dios y decir, ven acá, soy tu siervo y aquí estoy golpeado. No, parece ser, y me voy allá hasta el tiempo, que a pesar de la angustia que sentía su cuerpo, ellos estaban dispuestos a exaltar el nombre del Señor por encima de todo eso. Entonces, eso en el mundo espiritual, adoración, provoca que hagan terremotos, tanto espiritual como físico, que hace que se quiebre hasta murallas. Pastor, eso no es bíblico. Sí, la muralla de Jericó no cayeron simplemente por darle vuelta. Las murallas de Jericó cayeron porque el pueblo daba voces y daba gloria a Dios por la victoria sin antes haberla obtenido. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, Rafael, que ellos comenzaron a glorificar a Dios sin haber ocurrido nada. Eso provocó, wow, siento una presencia terrible. Míreme, eso provocó que en el mundo espiritual se activaran cosas que hicieran desmenuzarse las murallas de Jericó. Es decir, provocó al pueblo de Israel en medio de una adoración que Dios descendiera con terremotos y tirara esas murallas al suelo. ¿Alguien está entendiendo lo que digo? Se activan cosas cuando tú estás dispuesto a dar una alabanza incondicionalmente. Recuerde que este pueblo carecía de un ejército. No tenía ejército. No tenía alma de guerra. No tenía un ejército preparado, no adiestrado, no. Era un pueblo que acababa de salir de Egipto. Y Dios le dijo, miren lo que soy yo. Ustedes déjense guiar nada más. Levántense durante siete días y cada día den una vuelta y giren a ella. Simplemente giren sobre ella y canten. Y eso fue lo que hicieron. El último día dijeron, vamos a darle trece vueltas a la muralla y después a la última hora, entonces grita. Para los que son cristianos de esos que no les gusta mucho la voz, la tranquilidad, eso tendrán que borrarlo de la Biblia. Y que en el monte habían estruendos allá. Cuando estaba Jehová manifestándose, habían ruido y estruendos. Eso también hay que quitarlo. Y el Salmo 90, en el Salmo 150, también hay que borrarlo enterito. Y ahí mismo, de ahí para abajo también, el otro, el Salmo 49, también hay que borrarlo. ¿Por qué habla de dar voces, de dar danza, de aplaudir, de sonar pandero y todas esas cosas? ¿Por qué la alabanza produce que Dios se mueva? Particularmente, en el área física, un pueblo unido en adoración, hace que la alabanza se active. Se activa la alabanza en medio del pueblo, provoca que el Señor descienda. Ejemplo, una iglesia, que venga con un corazón dispuesto, a cantar y a glorificar a Dios. No a uno pensar, entre si la berenjena está o no está. No pensando otro en que si tengo que pagar la renta o no le he pagado. No que otro piense, porque cada uno está pensando en su propio problema. Ahora, llega un momento que la iglesia se une en la alabanza. Ay Dios mío, Padre de la gloria. Se une en la alabanza. Toda la iglesia piensa unánime en provocar la presencia del Señor. La pregunta mía es la siguiente. ¿Qué usted cree que puede acontecer si la iglesia se pone unánime, junta, adorando a Dios con toda su alma, con todo su ser, con toda su mente? ¿Qué usted cree que puede pasar? Ah, es que no, yo no lo sentí. Es que la hermana, la hermana Jessica, no cantó en el tono hoy que tenía que cantar. Es que esa muerde se afinó un poco. Es que la hermana, y comenzamos a culpar a todo el mundo. Usted no tiene que culpar a nadie. Usted tiene que venir con un corazón, dispuesto a adorar a Dios. No importando si la alabanza sale bien. Si el tono está harto. Si está abajo. Yo quiero adorar. ¿Qué va a producir eso? ¿Qué usted cree que puede producir eso? Ah, no, es que no me gusta la chaqueta que trajo Rafael. Él lloré y estoy como así molesto, incómodo y nada más está mi mente pensando en la chaqueta de él. A mí no me importa eso. Cuando yo vengo a la casa de Dios, yo vengo con un propósito. Vengo para adorar a Dios. Vengo para honrar a Dios. Vengo por Dios a la casa de Dios. Vengo para adorar a Dios. es que hay gente que han confundido que los cultos no se hacen para la gente. Las reuniones que hacemos no las hacemos para la gente. Cada detalle que se hace en este lugar, la gente cree que para ellos, es que no están cantando las canciones que a mí me gustan. Ah, pues para ti el culto. Es que ya nos cantan los coritos de ayer. A mí me gustan los de ayer y están cantando los de hoy. Ah, es para ti lo que estamos haciendo. Entonces, tu motivación no está ligada al propósito que hay en la Sagrada Escritura. Él dice que él habita en medio de una alabanza de su pueblo. Pero una alabanza, ¿cuál? Una alabanza genuina. Una alabanza que sale del alma, del corazón, donde están los sentimientos, nos ponemos de acuerdo y algo tiene que pasar. ¿Alguien me está entendiendo? Si yo me mentalizara, oiga bien, si yo me mentalizara antes de llegar a la casa de Dios y recitara en mi mente el Salmo 100, cuando yo entro por esa puerta, voy a entrar con un solo propósito. ¿Cuál? Dar gracia al Señor. Entra por su puerta con acción de gracia. Simplemente darle alabanza, alabarle, bendecir su nombre y comenzar por ahí. Entonces, de mí va a salir ríos, se van a ativar unos ríos. Ríos de gozo. Dentro de mí, hay unos ríos que están aposados ahí, que cuando yo adoro al Señor, me vienen ríos de alegría, ríos de gozo, ríos de libertad, ríos de su interior correrán, ríos de agua viva. Pero de qué interior, del interior de tuyo, del tuyo. Cuando tú estás dispuesto a adorar a Dios, algo dentro del ser humano, que no es dinero, aleluya, que no es plata, que no es confort, que no es que me casé con la persona apropiada. No, es que dentro de mí, cuando yo dispongo mi corazón a dar elogio a aquel que me creó, a reconocer su señorío sobre mí, si yo reconozco el señorío de él sobre mí, en mi interior tendrán que correr ríos de agua viva. Entonces, esa agua viva se llevará todo lo que es muerte en tu vida. ¿Qué es muerte? Tristeza. ¿Qué es muerte? Depresión. ¿Qué es muerte? Soledad. ¿Qué es muerte? Sentirte solo. Todo ese espíritu apático del diablo que está predominando en las naciones, todo eso va a ser arrollado por un poder sobrenatural que tú lo vas a activar en medio de tu adoración a Dios. No me preguntes qué pasa, pero hay algo que sucede. Se me mete una paz interna que no importa el problema que tengo presente. Sé que eso entra dentro de mí y me da tranquilidad. Perdón, ¿el problema ya está resuelto? No, sigue igual. Pero yo internamente me siento tranquilo, me siento plácido porque es que he provocado que la gracia y la paz de Dios fluya dentro de mí por medio de yo ativar la alabanza. alguien tiene que entender lo que estoy diciendo hoy. Si usted logra entenderlo, nada lo sacará de su casilla. Tu alabanza determina qué ha de suceder en tu vida. Tú puedes decir, no, no, yo no voy a alabar hoy. No voy a hacerlo, no voy a dar unas palabras de elogio. No voy a tener una actitud de adoración. No voy a reconocer la gracia de Dios sobre mi vida. Recuerda que Él es el que te libera, Él es el santo. Él es el santo. Tú no puedes santificarte a ti mismo. Hay gente que hacen ritos para santificarse, pero quien santifica al hombre del pecado es Dios. Vuelvo y repito, Él quien santifica al hombre del pecado es Dios. Y cuando tú lo Él, cuando tú lo invoca, cuando tú lo convoca y lo invoca, la santificación que te falta, Él la proporciona por su gracia. Entonces, el poder de Dios se perfecciona a través de tu debilidad. Y cuando tú tienes un verdadero reconocimiento de que tú no eres Dios y que Él es Dios y que tú no te hiciste a ti mismo y que tú eres oveja de su prado y que tú perteneces al rebaño de Él, tú sabes que estás proclamando su nombre y Él te va a dar paz en medio de tu tormenta. Ah, Señor, ¿y cómo se come eso? De la misma manera que se lo comió una mujer que se le murió a su hijo y mientras le preguntaban que cómo estaba el muchacho, ella decía que todo en su casa estaba bien. Ninguna madre que su hijo esté simplemente con fiebre va a estar tranquila. conozco alguna que si dice por ejemplo le pose matemático es que tiene fiebre la muchacha levántate o no tú dices no, no, dale un calmante no, 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 hay que llevarla al hospital hay que salir con ella es lo que dice una madre seguido la fiebre sigue subiendo le dio pide estar y sigue igualita hay que sacar cálmate mujer que solamente eso hay que darle tiempo a que se le baje la fiebre no, no esta mujer no pensó así no estoy el niño no el niño no está enfermo no está no está con fiebre el niño se murió y ella decía en su casa todo iba bien ¿por qué? porque ella sabía en quién había depositado su confianza el hombre de Dios que sabe en quién depositó su confianza en vez de quejarse va a adorar en vez de quejarse va a reconocer que el que dio la vida también el que dio la vida puede dar la muerte y puede devolver aún lo que está de la muerte volverlo a la vida eso es muy duro decirlo y es fácil decirlo cuando tú no tienes un muerto tirado pero a la hora de la verdad lo que va a gobernar y va a dirigir todo es la creencia y la confianza que tú hayas depositado en Dios quien lo puede hacer alguien que incondicional puede glorificar el nombre de Dios que provoco yo cuando adoro al Señor que Él se manifieste Él está en todo lugar pero no se manifiesta en todo lugar dice que a donde estén dos o tres reunidos en su nombre si están reunidos en su nombre allí estarán si están en su nombre reunidos algo estarán haciendo ahí que lo mencionan a Él que Él tiene que hacer un acto de presencia y cuando digo un acto de presencia no es que Él no esté en el lugar sino que se manifieste en el lugar a favor de aquel que está proclamando su nombre dice que el que proclama su nombre en los últimos tiempos el que proclama su nombre estos serán salvos ¿por qué? porque el que reconoce a Dios que Él es el soberano y no solamente lo reconoce sino que en su boca está la alabanza eso va a provocar adoración usted no notará algo en los grandes predicadores que los predicadores ahí en su mayoría mandan a que la gente comience a celebrar antes de que el milagro se haga ¿por qué será? venga vamos a darle un aplauso al Señor porque Dios lo va a hacer y comienza la gente a aplaudir a dar gloria a Dios porque lo va a hacer entonces cuando la gente pega un grito de adoración cuando ve un paralítico pararse de una silla seguido sale un grito que produce en el mundo espiritual una gloria más pesada en el lugar donde se está provocando que Dios intervenga en un milagro de un ser humano por eso cuando Jesús sanaba a los enfermos dice que el pueblo daba voces dándole gloria a Dios por lo que Dios había hecho amén es reconocer lo que Dios está haciendo es un acto de que está diciéndole a ti sea la gloria sigue te manifestando entre nosotros cuando usted dice venga a nosotros a tu reino usted le está diciendo haga una intervención divina entre nosotros venga a nosotros tu gobierno haz como tú quieres lo que está diciendo entonces una de las maneras más prácticas para nosotros ver el milagro de Dios es poner en nuestros labios una señal de alabanza ay pastor no te preocupes que tú no sepas hacerlo a medida de que tú lo comienzas a hacer te sale solo por lo menos no él mira escucha cuando yo fui a la iglesia lo más ridículo que yo podía ver en la iglesia era decir gloria a Dios y aleluya cuando yo decía así cuando yo veía que la gente decía eso y digo pero eso es ridículo Rafael eso es ridículo como yo voy a poner a decir gloria a Dios y aleluya y eso eso lo puede hacer un loco pero como yo voy a poner a decir esa palabra y que gloria a Dios aleluya santo yo no puedo estoy hablando delante de la presencia de Dios ese era mi eso era mi mi pensamiento a causa de decir ese tipo de cosas gloria a Dios y aleluya digo eso es ridículo suena ridículo y cuando me convierto que duro 30 días yendo a la iglesia yo digo bueno ya que soy cristiano tendré que decir gloria a Dios y aleluya pero voy a decir entre los dientes porque no me salía decir eso por naturaleza de que saliste gloria a Dios y aleluya no no me salía y entre los dientes asegurándome de que no me viera nadie yo decía aleluya y volví y decía gloria a Dios pero entre los dientes nunca con libertad ¿sabe hasta cuándo? hasta que el Espíritu Santo me llenó de su presencia cuando me llenó de su Espíritu Santo que me llenó que hubo la manifestación del Espíritu que yo comencé a danzar ¿qué es eso pastor? danzar así como un loco que yo no que eso era algo tan rico y tan divino hermano mire bendito sea Jehová cuando yo sentí eso ¿sabe lo que me salía por la boca? sin yo hacer sin yo hacer mucho esfuerzo ni nada gloria a Dios santo gloria a Dios aleluya es real santo alabados y al Señor porque una de las señales evidentes que Dios habita en medio de una persona es cuando de su boca salen alabanza salen alabanza se van las malas palabras se van los malos dichos se van las malas expresiones se ve el diablo de dentro de ti y se establece el reino de Dios en tu vida y cada vez que lo libera de tus labios sale la gloria de Dios que hay en tu boca adora a Dios adora a Dios abre tus labios y adóralo no me pregunten por qué causa pero yo sé que produce una atmósfera de glorias terribles ay Dios mío Padre Santo Dios del cielo el secreto de los pentecostales escuche bien escuche bien el secreto de los pentecostales no es la gran profundidad en la escritura perdóneme si hay un pentecostal escuchándome pero Rafael está ahí que tiene más años que yo en este evangelio y ellos y ellos lo saben el secreto de los pentecostales no es la gran profundidad que tienen en la Biblia el secreto de ellos está que ellos tienen una alabanza incondicionalmente y saben que si ellos agitan la alabanza ellos saben que algo se va a producir en el instante que ellos adoran al Señor algo va a suceder cuando adoran al Señor algo pasa cuando se adora al Señor algo sucede ¿quieren probarlo? pruébalo decide poner una alabanza en tus bocas el día que estés cansado que vengas cansado del trabajo ponte de rodillas y no te pongas a decir que dame un chinde esto dame un trabajito no la mente abre tus labios y da gracias Señor por este día gracias Padre por la fuerza que me da bendito sea tu nombre Señor mi alma exalta al que vive gracias por hacerme la compañía gracias por estar conmigo mi alma te adora mi alma te anhela mi alma te desea y comienza por ahí mire cuando menos usted crea usted va a estar hablando en lengua si no la habla wow mi alma adora al Señor te estoy diciendo que va a estar bautizado con espíritu santo y fuego porque es que va a provocar que su gloria descienda cuando yo hice cuando vino las lenguas sobre mí porque una cosa es la manifestación del espíritu santo dentro de tu cuerpo que te hace danzar y gritar y llorar a ser bautizado con el espíritu santo y fuego que es la manifestación viene cuando el creyente habla habla en otras lenguas y que fue llamaron a todo el mundo corre uy llegó la policía la manifestación de las lenguas de hablar en nuevas lenguas eso viene por el espíritu santo de Dios y como yo la pude hablar no fue que me dijeron repite repite yuca 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 para decir esto no se ensaya así tú dices gloria 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 mucho mucho hasta que te salga no 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 es así simplemente habla con Dios y empieza a adorar su santo nombre nada más recuerdo que estábamos en la casa del pastor Ernesto Cueva nos habíamos comido unos sepaguetis y nos íbamos para la casa pero antes de salir había que orar hermano orábamos cuando llegábamos y orábamos cuando salíamos hacíamos oración en el patio hacíamos oración en todos los sitios hermano vamos a orar y nos agarramos de la mano en cadena esos tiempos jamás los voy a olvidar y de repente yo siento que las lenguas parece que se me metió un calambre que no podía se me empezó la lengua de tal manera que yo trataba de decir gloria trataba de decir gloria a Dios y sabe lo que yo pensé como no tenía mucho conocimiento del tema yo dije habrá algún demonio que no quiere que yo adore al Señor Francisco fue el motivo principal con la cual entonces yo dije ahora con la lengua calambrada voy a adorar a Dios y fue ahí cuando salieron otras lenguas y comencé a hablar en otras lenguas ¿por qué? porque las lenguas solamente están en el espíritu y tú nada más tienes que hablarlas cuando el espíritu está contigo si está ahí el bautismo caerá pero tienes que adorar a Dios no me preguntes por qué porque hay poder cuando se adora si algo yo he aprendido hermano es que una alabanza en tu boca una alabanza de continuo en tu boca provoca en el mundo espiritual que se ejecuten cosas sobrenaturales cuando usted se sienta pesadumbre empiece a adorar al Señor a reconocer yo no estoy hablando del estilo de vida luego porque el estilo de vida es una clase de adoración hay gente que le llaman a la alabanza a los cánticos alabanza y esas cosas y adoración si es si es muy movida es un canto de júbilo y si es lenta es una adoración no tengo que ver con el estilo de música estoy hablando de la gratitud que hay en tu corazón la palabra que sale de tu corazón por eso entonces si adorar fuera en música o estilo de música eso entonces solamente lo que sepan cantar es que pueden hacerlo a su nombre y a la gloria pero si si no es así entonces entonces todo lo que respire alabe al Señor Jehová entonces todo lo que respire alabe todo lo que respire alabe todo lo que respire alabe todo lo que respira tienes que adorar el nombre de Dios si yo lo estoy si yo estoy dispuesto a hacerlo sin que me obliguen a hacerlo porque hay que lugares donde tú vas donde te obligan a que lo hagan levanta la mano baja la mano pira para arriba tira para allá tira para acá tira para allá levántate siéntate abájate tírate venga otra vez otra vez vamos arriba termina siendo una gimnasia rímica más que adorar en el nombre del Señor porque no lo está haciendo con el corazón cuando sale de tu corazón cuando sale de ti no hay que mandarte a que levante los brazos es que tú quieres levantarlo sin que nadie te obligue es que cuando alguien tiene a Dios metido por dentro lo que viene es con gratulación a decirle Señor hoy yo vine dispuesto a darte lo mejor de mí no importa si la música suena bien o suena mal no importa si el coro está afinado o desafinado no importa si si hoy hoy hay mucha gente o poca gente me da igual donde esté solamente tengo que tener la actitud para glorificar su santo y bendito nombre alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo en esta noche tu alabanza tu alabanza produce liberación en el mundo espiritual yo he estado en lugar hermano donde los demonios no se van con reprensiones se fue el gozo vete te ordeno que salga y el demonio está tranquilo ahí paseándose ahí adentro te reprendo yo también dame un vaso de agua y ellos piden una coca cola de donde viniste como te llama quien tu eres y hacen un diálogo entre el diablo y el demonio y el predicador y todo el mundo ahí y uno reprendiendo y otro sal fuera y otro y otro como te llama y dice al final que hago de todo lo que me están diciendo el demonio no sabe ni siquiera lo que va a hacer no sale no porque tengan autoridad sale porque ya el demonio dice me están atormentando tanto que que yo voy a tener que dejar este asunto o salgo o me están echando me vuelven loco esto me recuerda a un joven que fue a una iglesia y fue su primer día de ayuno hermano pastor Osuna no se si se acordara de eso y me esta mirando eso fue en una iglesia de allá de la capital hermano el muchacho era su primer día de ayuno hermano y se fue cayendo así de laito porque le dio un mareo hermano y una hermana que lo vio de cerca que se le estaba virando los ojos y dice es un demonio que tiene y le voló encima y le comenzó a reprender el demonio fuera de ahí y el demonio y el muchacho dice déjame tranquilo como como viniste aquí como quien te dio la autoridad y el hombre y el muchacho diciéndole no no es que estoy débil pues sal de ahí y le hicieron le hicieron la cosa le hicieron tantas cosas al muchacho que el muchacho terminó de carriar yo no vuelvo para la iglesia no vuelvo para la iglesia hermano lo agarraron y por poco lo despedazas al muchacho falta de conocimiento y de entendimiento yo aprendí que cuando empiezo a adorar el nombre del señor o hay una alabanza bien activa dentro de la congregación los demonios mismos se manifiestan y si los demonios en medio de una alabanza se manifiestan el mismo espíritu que lo está provocando a que se a que se manifieste ese mismo espíritu lo va a sacar del cuerpo donde está metido yo no cojo lucha con eso hermano yo solamente doy digo a la iglesia venga vamos a adorar y el diablo tiene que correr su alabanza su alabanza hay alguien está sintiendo lo que siento yo en esta hora hay corriente de río de agua viva cuando hay una iglesia que adora y está viva el señal óyeme bien la señal bíblica de una iglesia viva es una iglesia que no se esforza la alabanza pregúntemelo a mí yo soy predicador y voy a iglesia hermano y hay sitios donde llego querida Jessica que los cielos están de bronce y cuando miro al pueblo uno está botezando otro está distraído uno con los brazos cruzados otro chateando por dentro dentro de dentro de dentro de dentro de de la de la cartera ahí están chateando con el teléfono ahí y digo yo que Dios se va a manifestar aquí si cada quien está en lo suyo y el predicador predicando y digo no 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 un día yo en una iglesia gloria a Dios espero que no me estén mirando bueno que me miren yo dije miren si ustedes van a botezar una vez más si alguien a boteza una vez más yo voy a dejar esto y me voy de aquí ustedes no están en esto y la que abrió la que abrió la boca bien grande fue la pastora y yo digo pastora no me haga eso usted quiere que yo me vaya no predique no lo que entendí que ahí había un espíritu de sueño de apatía para que la gloria del Señor no se manifestara y yo no seguí predicando hermano porque yo no voy a perder mi tiempo a donde yo voy yo digo yo sé lo que hay aquí y se va a tener que ir si hay dos o tres ahora en este lugar que quieren adorar a Dios acompáñenme porque vamos a adorar y a glorificar el nombre de Dios y no se necesitó la iglesia entera hermano eso fue como un contagio dentro de la iglesia era que empezó la hermana Clara a gritar gloria a Dios y la hermana Penina decía bendito sea Dios y algo se metió en el lugar que se creó una atmósfera que los evangélicos no querían salir del sitio ¿por qué? porque cuando el pueblo alaba a Dios dice el canto suceden cosas ¿qué suceden? cosas maravillosas cuando tú estás dispuesto a que la gloria de Dios se manifieste habrá alabanza en tu boca habrá un sentir de Dios te saldrá el fluir de la gloria y el poder de Dios se va a manifestar en un pueblo que adora el día que usted note que el culto está apático espérese hay algunos que son especialistas en buscarse un rincón de que paura si el culto si el culto está apático no es que usted agarre de que un rincón de que ahora en una esquina no en la esquina donde usted comienza gloria a Dios santo pastor usted está mandando al desorden no estoy mandando a que los demonios que están en la zona despejen los aires para que podamos entrar en la comunión del espíritu porque donde está el espíritu de Dios hay libertad y como se manifiesta el espíritu por medio del alabanza entonces ¿qué voy a hacer? si es la llave para que el espíritu se manifieste voy a provocar en medio del culto una alabanza si la siento la proclamo y si no la siento también porque no estoy por lo que siento si es por lo que siento me quedo en mi casa sentí hoy de quedarme en mi casa pues me quedo en mi casa y yo sé que aquí hay mucho que le dio la gana de quedarse porque ay es cansado y esta es una hora y podido aprovecharla haciendo otra cosa no si vas a darle a Dios una hora dásela en calidad de su tiempo ¿qué está diciendo pastor? que vengas con una mente con la disposición de ensaltar el nombre de Dios usted ve este tema que yo estoy tratando a la hermana Clara Rosario le encanta Clara Rosario le encanta a que si Clara ese es su tema favorito porque ella ha descubierto que no importa la apatía que hay en un culto ella sabe que cuando un pueblo comienza a adorar a Dios hay una gloria que se tiene que manifestar es como un torbellino que va embordiendo a toda la atmósfera y se va manifestando de tal manera que se tiene que calmar un terremoto hermano ¿qué pasa? que en la iglesia de estos tiempos no hay terremoto en la iglesia porque vamos con ¿cómo se dice? estamos cronometrados ¿cómo? cronometrados las horas las tenemos entraditas no estamos al punto de pasar nos vamos hermano no vea lo mal que me sentí el día domingo hermano el día domingo me sentí hermano que me pincharon me pincharon el alma hermano me sentía que me moría ¿por qué? porque yo no vengo de una yo no vengo de un lugar donde el espíritu se corta o se para y se detiene no vengo de ese sitio yo no sirvo para eso yo vengo de un lugar donde cuando cuando llega la hora y tú ves que Dios está abriéndose las puertas la gente se olvida del reloj se olvida de todo y de ese lugar no se mueve nadie hasta que no se termina que la gente sabe que ya fue que se acabó ay Dios mío padre de la gloria y que usted viene de los años del hombre nuestro mañón no hermano está a la vuelta de la esquina hace 20 años hermano los cultos cuando se daban nadie miraba el reloj nadie estaba mirando ahora lo que estábamos era concentrado en que algo Dios iba a hacer ese día y el que iba atado tenía que ser libertado y la gente traía gente a la iglesia porque sabía que cuando entrar a ese lugar algo le iba a acontecer a ese individuo que se invitaba alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo sí 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 lo que pasa es que hoy por hoy hay muchos programas de hombre hay demasiados programas de hombre y no estamos olvidando de la verdadera esencia y cuál es la esencia hermano provocar a que Dios se manifieste en el lugar y eso no lo puede no lo puede no lo puede ceñir un reloj eso nada más lo puede determinar no es un reloj que lo determina solamente lo determina un corazón que viene con la disposición dispuesto a adorar a Dios ah el culto está más pesado hoy porque muchas personas vienen al culto con mucha carga entonces la carga que trae aquel la carga que trae el otro se hace se hace que los cielos se tornen de bronce usted no se puede imaginar hermano la presión que se siente en un en una en una cárcel hermano Francisco fue conmigo a una cárcel hermano nosotros salimos de ahí como con tonel salimos sin hacer ninguna sin hacer ningún esfuerzo físico nosotros salimos con el cuerpo como que nos habían dado una paliza hermano y cuando nos íbamos acercando al lugar simplemente acercando al lugar hermano usted no sabe la presión que hay cuando usted se está acercando a una cárcel porque hermano en una cárcel porque ahí hay de toda clase de mal hermano ahí hay toda clase de pecado hay asesinos hay criminales hay violadores hay de todo hay inocentes hay de todo ahí metido y ir a ese lugar vacío y ir a ese lugar muerto y ir a ese lugar sin una esencia de Dios en tu vida e irte a sepultar vivo en una tumba no quiero decirle la presencia que se siente cuando usted va a un manicomio yo he estado en los dos lugares cuando yo fui cuando yo visitaba los manicomios que yo espero que lleguen esos días de volver a los manicomios porque a mí me interesan los manicomios porque allí ni la ciencia ni la psicología ni la psiquiatría ni los los hechizos mentales pueden arreglar a un ser cuando pierde la tribu cuando los demonios cogen el control de una mente que lo hacen acotarse en su propio excremento y hacer cosas averreantes en su vida yo descubrí que por medio de una alabanza los demonios salen de los cuerpos que están de la gente que están locamentales pastor usted sabe lo que está diciendo si yo vi yo vi en la república dominicana como lo loco aplaudían y glorificaban el nombre de Dios cuánto loco cientos y cientos de locos cantando si empezamos a cantar comenzaron a cantar si empezamos a cantar el nesto cueva ojalá que estuviera escuchándome confirmar a eso amén ahí abajo y la persona que fueron el hermano marino de la iglesia buena nueva que está con el nesto cueva también está rubén rubén de la iglesia de casa claustre que también pudo ir a ese lugar está 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 el pastor está el pastor francisco zuna está también el hermano orlando fueron estar está el como le llaman aguja eso es otro ahí ojalá me esté mirando que fuimos allí a ese lugar y comenzamos a cantar y todos los locos comenzaron a glorificar el nombre de Dios también los locos evangélicos que era así que no llamaban aquel entonces se juntaron con los locos auténticos del manicomio pero que pasó allí en aquel lugar bueno hermano lo impredecible algo que si el hombre humano aunque esté inclinado comiendo tierra aunque esté comiendo hierba aunque esté con las uñas largas como un animal cuando se inclina hacia Dios Dios lo escucha y lo levanta del lugar donde ha caído y no importa el lugar donde ha caído dice que cuando el rey Nabucodonosor miró hacia el cielo se acordó a donde había caído vino a su razón y allí en aquel lugar se metió una gloria tan terrible hermano que los locos comenzaron a caer al suelo y a revolcarse y cantábamos si empezamos a cantar este lugar tiembla y si empezamos a orar enseguida hablamos en lengua el día oro y hermano estaba lo loco hermano que no había una iglesia evangélica que adorara más que esos locos ahí pero que pero que produjo hermano que a la semana siguiente salieran cientos y cientos de locos del manicomio porque porque la alabanza Dios hace que el hombre que está caído se levante alguien me está entendiendo Dios lo libera Dios lo libera que estoy diciendo pastor que está diciendo que si iglesia buena nueva se esmera cuando venga aquí a este lugar en poco tiempo tendremos que irnos a la plaza de toro de vista alegre porque aquí no va a caber la gente alguien me está entendiendo si la iglesia se centra en lo que tiene que hacer si la gente cuando viene viene a este lugar viene a adorar al soberano eso va a provocar que se agite que se agite algo en el mundo espiritual que se alinee el propósito de Dios con los hombres dice que se pusieron de acuerdo y tuvo que descender Dios porque estaban solamente de acuerdo aleluya mientras estaban haciendo la torre de Baber dijo tengo que descender porque esta gente van a llegar al cielo imagínese lo que pasó entonces en el apocentro alto también dice que estaban también en las mismas condiciones que allá que allá en la torre de Baber en las mismas condiciones y que había en la torre de Baber en la torre de Baber se habían puesto de acuerdo para subir al cielo y en el apocentro alto se habían puesto de acuerdo para que descienda el fuego del cielo entonces que pudo hacer que si tú y yo nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra todo cuanto estemos en la tierra será desatado en los cielos y todo cuanto desate alguien me está entendiendo lo que digo si tú estás dispuesto a desatarlo con tu alabanza algo va a tener que desenter el Dios del cielo se va a mover de su trono y va a ativar cosas en sobrenaturales tu alabanza va a provocar que Dios mueva su mano no, no, no vuelvo y lo repito la alabanza es que va a provocar que Dios mueva su mano por ejemplo hay iglesias cristianas que son cristianas pero son muy conservadoras nada de júbilo nada de espalmada todo solemne yo lo respeto hermano y si yo voy a ese lugar así me comporto tranquilo con ellos así dormido predicador predica usted medio se duerme cabecea abre la boca se le sale un par de babas por un lado y él se siente bien porque todo está tranquilo y en orden a mí me gusta el orden pero también me gusta el desorden de los cielos cuando Dios viene y se desorganiza la cosa es cuando verdaderamente la cosa está bien pero yo no puedo permitir hermanos que usted venga a la casa de Dios y lo que esté durmiendo si sea cansado y diga hay deseando que se acabe el culto no cuando llegue a la casa de Dios usted anile estar en su casa que si usted va a dar cinco minutos sean cinco minutos de calidad de alabanza que su mente espiritual y cuerpo tenga una disposición de adorar al soberano alguien me está entendiendo en casa es que venga con un corazón dispuesto disponible ah no es que el culto no estuvo bueno tú estuviste apático hermano que el culto estaba en baja tú estaba medio raro hermano deja de estar culpando a la iglesia tiene que centrarte en ti cuando entre al lugar suelta toda carga tira toda carga y si alguien te mira raro que te miren porque tú estás derramando el perfume ante la presencia de Dios no importa que te critiquen quítate la peluca y adora quítate el manto y adora quítate todo y adora porque Dios habita en la alabanza de los que le adoran muchos protocolos así no que así sí que así no que así sí que no derrame ese perfume tan caro que eso cuesta mucho dinero el que es carnal será carnal siempre en la Biblia dice que es el que es carnal seguirá siendo carnal pero el que es del espíritu entenderá la voz del espíritu y entenderá que Dios está llamando a los adoradores que adoren en este medio de pandemia cuando está todo apático que activen la gloria de Dios que Dios está por manifestarse pero hay que creer que cuando usted lo haga de todo corazón no habrá apatía en esta tierra que detenga la mano poderosa del Dios que usted ha creído alguien me está entendiendo póngase sobre su pie se va la carga paciente el espíritu de Dios está cayendo sobre ti muchacha hay una cosa que está derramándose en este momento sobre tu cabeza hay algo como que que sí como que no tú decides para dónde entra la balanza llegaste a casa mamá el sufrimiento que te rodea te rodeaba hoy se quebranta en tu vida muchacha reposa en los brazos de tu señor y llegaste al lugar cuando entraste por esa puerta sentiste el gozo hay un gozo que viene cuando está en el lugar correcto cuando está en el lugar donde Dios dijo hay un gozo inefable que se activa solamente solamente hay que tener un corazón dispuesto algo tiene que pasar algo tiene que suceder algo tiene que suceder Ana tú me estás escuchando algo sucede solamente el hecho de tú estar en medio de la congregación y tú tienes los bracitos cruzados así y si tú llegas así y dices Señor mi alma te adora Ana me da igual que lo diga en tu idioma que lo diga que lo diga en el idioma que tú sabes Él te entiende y te escucha y va a manifestar su gloria sobre ti su nombre es Cristo Rey de mi ser Rey de gloria alguien quiere activar la gloria de Dios en su vida cuando digan aquí en este lugar adore a Dios usted entre en el perfil que usted sabe usted no oído que dicen los grandes adoradores adora a tu Dios adora a Dios en tu propia palabra que le da un espacio para que el creyente exprese lo que quiere a Dios ahora exprésalo en tu propia palabra lo dice Marco Barriento ahora exprésalo en tu propia palabra lo dice Marco Sui ahora exprésalo en tu propia palabra lo dice Marco lo dice Danilo Montero porque ellos han descubierto que cuando tú expresas tus sentimientos cuando tú declaras lo que Dios ha hecho en la congregación de los santos eso produce que se cree una atmósfera espiritual y se manifieste su gloria alguien hoy alguien no va a poder dormir porque su gloria se va a manifestar fuerte en su vida alguien va a tener un desvelo en esta noche y bendito sea ese desvelo porque Dios anda buscando gente que estén dispuestos a adorarlo en medio de sus circunstancias que no depende no depende escúcheme no depende del estado emocional que esté porque si es que usted adora al Señor dependiendo dependiendo hoy estoy bien hoy sí hoy puedo no te voy a decir algo Tamara yo siempre te has quejado con Dios porque tú eres una muchacha gitana pero que no sabe cantar y siempre he dicho pero yo no puedo cantar ¿quién te dijo a ti? hay una alabanza que Dios no deprecia nunca y es la de un corazón contrito y humillado has pasado por el valle de la sombra de la muerte pero has sabido glorificarme en medio de tus adversidades y cuando tú pasas por el valle de la sombra de la muerte y en las adversidades tú sabes decir Jehová quitó Jehová Dios Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito que te ha visto sola y ha dicho tengo que pagar la soledad oh Señor del cielo ¿por qué tengo que estar así? tú sigue exaltando el nombre de Dios ahí está su presencia agárrate agárrate su gloria está sobre ti su presencia está sobre ti podemos cantar en esta hora cantemos en esta hora tu rabas su cunda oh si levante su mano y adore me persigue por su amor aleluya asombran sus palabras susurrando en mi interior mi espíritu le anhela necesito su perdón ¿quién es el Rey de Gloria? Él es el Rey de Gloria y me lo ofreció su nombre su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de mi ser Rey de mi ser Rey de Gloria su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de mi ser Rey de mi ser Rey de Gloria su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Dios poderoso Rey de mi ser Rey de Gloria Dios poderoso Rey de mi ser Rey de Gloria Alguien tiene que adorar a Dios Alguien tiene que adorarlo Yo habito en medio de la alabanza Mi presencia contigo estará todos los días Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, Rey de miser, Rey de gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, Rey de miser, Rey de gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, Rey de miser, Rey de gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, Rey de miser, Rey de gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, Rey de miser, Rey de gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, Rey de miser, Rey de gloria Dios poderoso, Rey de gloria Dios poderoso, Rey de miser, Rey de gloria Dios poderoso, 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 Rey de gloria En tu casa puedes decirle ven Ahí en tu hogar puedes decirle ven Y Él va a venir sobre ti Reposará sobre ti Él callará de amor El hombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de mi ser Rey de gloria Que me gustaría preguntarle ahora a usted Que si usted tenía por ejemplo un tumor ahora mismo Que usted se lo busque para que usted vea Hay alguien aquí que vino con algún tumor Con alguna pelota o algo Es así, es tan sencillo como eso No tenemos que hacer Hacer maravales Él dijo si me adoran De todo corazón yo haré presencia Y donde Él habita Se rompen las cadenas Donde Él habita Se van las enfermedades Donde Él habita Se deshacen los problemas Donde Él habita Llega la paz que el hombre necesita ¿Alguien me está entendiendo? Tu rumbo un sacanda ya más allá ¿Usted no siente un clima aquí Que no es normal? Es de eso que le estoy hablando Y a medida de que vamos entrando más profundo Vamos entrando a las aguas Más profundas Más profundas De tal manera que decimos ¿Qué es esto? Lo necesito Y eso viene sobre tu vida también De tal manera que Que te santifica Te limpia Y Él te pregunta en esta noche ¿Me ama? Y Él te pregunta en esta noche ¿Me ama? ¿Cuánto me ama? Dice el Señor Y vendrá sobre ti Y vendrá sobre ti El poder de Dios vendrá sobre ti Te arropará Te llenará de amor Se regocijará Sobre ti con alegría Si en tu boca siempre hay un cántico Y Él callará de amor Su presencia Su presencia Es real Solamente Solamente Tenemos que tener La disposición De decir Te necesito Señor Sin ti no puedo emprender El camino que quiero emprender Y Él vendrá sobre ti Él caerá sobre ti Y vendrá Y comenzará a tocarte Y sentirá su presencia Que te eleva Que te eleva Y entra No importa si eres duro O eres fuerte Él viene sobre ti Y te hace sentir Su presencia Ahí ¿La siente? Te puede llevar Te puede tocar Ahora No hay alguien Que el poder de Dios Lo toque Y sea el mismo Yo no necesito Tocar a nadie Yo solamente Puedo decir A ti mujer Todas las preguntas Que te hace De soledad Que tú tienes Él dice Que Él te arropará Con su gloria Y bástate en Él Porque Él Está preparando Algo especial Que ya tú Se lo pediste En el corazón ¿Lo sientes? Él está sobre ti Ahora mismo ¿Lo sientes? Ahí está Te toca Te toca Su gloria El poder de la alabanza Dios poderoso Rey de mi ser Rey de mi ser Rey de gloria ¿Quién es el Rey de gloria? Alzao fue vuestra cabeza Alzao vosotras Puertas eternas Ninguna puerta Tiene cabeza Pero sin embargo Está hablando De que hay puertas Que levantan su cabeza Entonces no se refiere Entonces no se refiere a puertas Sino que se refiere A personas Que pueden abrir puertas Y Él entrar por esa puerta Él puede hacer presencia Por esa puerta Si alguien le invoca de corazón Va a producir Que eso venga Y se manifieste En el mundo En el mundo espiritual Al mundo exterior Usted es la puerta Usted es la puerta Por eso dice Alzao vosotras Vuestra cabeza Y alzao vosotras Puertas eternas Y entrará El Rey de gloria Levanta tu cabeza hoy Y dile Rey de gloria Entra en mí La manifestación por mí Ay, 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 ay Usted siente lo mismo que yo Usted siente lo mismo que yo Hay un peso de gloria terrible Hay un peso de gloria terrible Ay Dios Aleluya Santo Dios Dios Oh, sí Rey de mi ser Rey de gloria Su nombre es ¿Quién es? Su nombre es ¿Quién es? Su nombre es Cristo Nombre que es sobre todo nombre Aleluya Te liberas en tu casa Te libera en la habitación Te liberas en la cárcel Te libera la presión que tiene Te libera de las enfermedades que tiene Te libera por el poder de Cristo Levanta tu mano en el lugar donde está Y dile te necesito Señor Y vendrá Dios poderoso Rey de gloria Levanta tu mano en esta hora Levanta tu manito ahí Germania Germania Tu sientes como que se te renovaron las pilas en esta noche Es que yo soy el Yo soy Dice el Señor El que sacia de bien tu boca Yo soy el que te corono de favores Yo soy el que te rodeo de bien Invócame Y voy a aparecer en los momentos de angustia Llámame y te responderé Pídeme y te voy a dar Llámame y te responderé Y te mostraré cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Que tú no conoces Que tú no conoces Que tú no conoces ¡Tú quedas! ¡Samasaya! ¡Quinda llamasaya! ¡Tú quedas! El fuego del Espíritu de Dios se activa ¡Tú quedas! El fuego de Dios se activa ¡Tú quedas! Por el poder del Evangelio Este fue el Evangelio que recibimos Un Evangelio que no necesitamos hacer teatro Un Evangelio que solo el peso de la alabanza de su pueblo Hace que su gloria se manifieste ¡Oh, oh, 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 Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria, Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria, Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria, Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria, Su nombre es Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria, Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria, Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria, Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de gloria, Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria, Mientras está aplaudiendo Dale gloria al Señor y dale gracias Por el milagro que se ha hecho en tu vida Dale gracias a Dios por el milagro que se hizo en esta noche Dale a Dios Dale a Dios gloria por lo que ya Él hizo en tu vida Díselo Y tú vas a notar el cambio mañana Vas a notar el cambio en esta semana Vas a notar el cambio en tu vida Porque hay una promesa Que el que lo busca lo encuentra Adórame 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 en espíritu y verdad Porque Dios anda buscando eso Adoradores que le adoren Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Cuando vayas en el camino No tengas temor de decir gloria al Señor Cuando vayas en el camino a tu casa No tengas temor de decir gloria a Dios Cuando te levanten de tu cama No tengas temor de decir gloria a Dios Aleluya Santo No tengas temor de hablarlo De decirlo De pronunciarlo Mientras te sientes pillando Y te mira al espejo Di gloria al Señor Gracias Y tú vas a ver Que vas a ver un milagro en tu vida Todos los días A cada hora Porque cada vez que le invoca Él hace acto de presencia En tu vida ¿Qué sientes ahora? Está ahí Él está ahora mismo aquí Y está fluido Yo lo veo que Él está derramando aceite fresco Sobre tu cabeza Hay algo que te envuelve Mientras tú estabas ahí Te envuelve algo Algo especial Pero no solo a ella Hay muchas personas La gente aquí está envuelta Hermano Mire Esta es una hora Cuando tú quieres Que el culto no se acabe Este es el momento Cuando tú quieres Que el culto no se termine Este es el momento Cuando tú Cuando tú no quieres Que el pastor diga Vámonos Este es el momento Cuando tú dices Yo no quiero que se acabe el culto Quiero quedarme aquí Quiero quedarme aquí Porque hay un ambiente de gloria Y eso es lo que en la iglesia Tienes que provocar diariamente ¿Cómo se provoca eso? Simplemente Viniendo con un corazón Con un corazón Despejado de todo Venir con entrega Vengo a adorar Yo no vengo a ver Si cantan bien O no cantan bien Yo no vengo Si hoy Si hoy está bien fumigado O está mal fumigado Yo no vengo a ver Si vino mucha gente O vino poca Yo hoy vine Con la disposición De adorar a Dios A los que me están mirando En esta semana Vamos a hacer Tres celebraciones De culto Lo vamos a hacer Tres celebraciones ¿Por qué? Porque no voy a permitir Que ninguno De esta iglesia Se quede fuera De la iglesia Por causa de que Que no haya espacio Para entrar la gente En este lugar Gloria al Señor Si puede adorar al Señor Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer A mi me Me intenció mucho Esta semana Este fin de semana Porque tuvimos En la puerta Que pararnos Y decirle al hermano Desconfianza Decile hermano Váyase hermano Deje que entre otro En su lugar Que está más falta de Dios Que usted vaya Váyase a su casa Eso a mi Me rompió el alma Y cuando llegó la hora De terminar el culto Había que terminar El servicio corriendo Para que empezara El otro servicio Porque se iban a juntar Los dos grupos El que estaba antes Y el después Entonces ¿Qué vamos a hacer? Para que Los que no pudieron venir También venga Vamos a abrir Tres servicios Tres cultos ¿Se acabó? Así mire Así No me importa hacer Tres servicios O cuatro Así no me importa No me importa